No quiero estar sin ti Si tu no estas aquí Me sobra el aire No quiero estar así Si tu no estas la gente se hace nadie Si tu no estas aquí no se Que diablos hago amándote Si tu no estas aquí sabrás Que Dios no va a entender porque te vas No quiero estar sin ti Si tu no estas aquí Me falta el sueño No quiero andar así Latiendo un corazón De amor sin dueño Si tu no estas aquí no se Que diablos hago amándote Si tu no estas aquí Sabrás Que Dios no va a entender porque te vas Derramare mis sueños Si algún día no te tengo Lo mas grande se hará Lo mas pequeño Pasearé en un cielo sin estrellas esta vez Tratando de entender quien hizo Un infierno el paraíso No te vayas No te vayas nunca porque no No puedo estar sin ti Si tu no estas aquí Si tu no estas aquí Si tu no estas aquí me quema el aire Si tu no estas aquí no se Que diablos hago amándote Si tu no estas aquí sabrás Que Dios no va a entender porque te vas